El CASA, que son centros de asesoría y seguimiento académico, tiene una condición fundamental, la existencia de un consejo escolar de salud con la participación del directivo de la escuela, de los maestros y de los padres de familia. Es una conjunción de esfuerzos para cuidar y vigilar el cumplimiento de los estrictos protocolos sanitarios. El CASA que nosotros hemos propuesto funciona en el semáforo amarillo. Nosotros ya los estábamos abriendo, luego nos regresamos al naranja, tuvimos que limitarlos. Ahora que Chihuahua está de nueva cuenta en el semáforo amarillo, va a haber más CASA. ¿Qué es lo más importante de estos centros? Primero, que operan con concentración de personas, con horarios restringidos. Tenemos aforos muy limitados y escalonados los días en la semana. Lo más importante es que aquí está un ejercicio que va a ser preparatorio, propedéutico, para el regreso presencial a clases. Nos vamos a ir preparando con esta gradualidad que significan los CASA. Me parece que esa es la estrategia correcta y creemos que esa estrategia va a ir preparando a todos para ese regreso, a los niños, a los maestros, a los directivos. Y, por supuesto, que nosotros lo hacemos en acompañamiento también con la Secretaría de Educación Pública y así lo vamos a seguir planteando. Gracias.